¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra alimentación, con la salud y con el cuidado del medio ambiente. Se trata de los huertos, del programa de huertos que está desarrollando la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y para hablar de ello, me acompaña en el estudio Anaí Contreras Villaseñor, directora de Educación Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bienvenida. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me da mucho gusto que estemos hablando de este tema aquí. Por cierto, un tema que hoy por hoy ha tomado mucho revuelo a nivel local, a nivel estatal y también a nivel internacional, porque cada vez más se notan estas buenas prácticas que tienen que ver con la educación ambiental, Anaí. Y para eso me gustaría que le platicaras al público qué es lo que haces tú dentro de esta secretaría, en esta área que hoy por hoy la educación ambiental es fundamental. Sí, claro. Bueno, en la Dirección de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable tenemos, trabajamos en varios temas de educación ambiental, ¿no? Bueno, nosotros lo que tratamos a través de los proyectos que tenemos es promover este proceso formativo que es la educación ambiental y buscando un cambio de hábitos y un cambio también en los valores que nos permita tener como ciudadanos y como morelenses una relación mucho más armónica con nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, para eso trabajamos en dos, digamos, como de dos formas, ¿no? Por un lado lo que es la educación no formal y la educación formal. Entonces, en educación formal pues trabajamos, vamos a empezar, de hecho, ahora en agosto en talleres con las escuelas, ¿no? En talleres sobre diversos temas, biodiversidad, este, cambio climático y energía, este, movilidad sustentable, etcétera. Entonces, este, bueno, estaremos trabajando con los niños, este, con niños de primaria, de secundaria, incluso estamos viendo la posibilidad de entrar a las preparatorias también. Hemos trabajado también con ellos algunas campañas, ¿no? Algunas campañas estatales, como la del pasado 2 de junio, me parece, que tuvimos las reforestaciones escolares, este, las jornadas de No Hay Pet, que también en algún momento hemos tenido. Y, bueno, uno de nuestros trabajos más fuertes en una ocasión formal, y me atrevería a decir de los eventos más importantes a nivel nacional, es la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, que este año cumplimos la mayoría de edad y entonces vamos a festejar la decimoctava CIMA. Este, y bueno, este es un evento, la verdad, muy bonito, muy cansado, pero muy bonito, en donde vienen 400 niños de todo el estado, tenemos también estados invitados, este, y ellos participan en todo un programa educativo que nosotros, junto con un comité especial donde trabajan varias dependencias y varias organizaciones de la sociedad civil, este, hacemos un programa que dura tres días, entonces los niños vienen, ¿no?, se hospedan con nosotros, este, y bueno, ahora sí que los tenemos de una actividad tras otra, son actividades muy llamativas, tratamos de ser muy innovadores, trabajamos, este, mucho en esto, ahora vamos a trabajar con un grupo de scouts, con la Universidad del Estado, este, en talleres como bastante interesantes para los chicos. Quiere decir entonces que es, ¿cómo incluyes a los niños, a los jóvenes, pero también a los padres en este, bueno, en este proceso educativo, lo has dicho, para cuidar nuestro medio ambiente? Y es que la CIMA también tiene un objetivo, quiero que me platiques de esto, y cómo van formándose estas escuelas sustentables, y cómo integran a la comunidad. Sí, claro, nosotros en verdad vemos la CIMA como la culminación de un proceso, ¿no?, porque ellos, las escuelas que participan se registran, y la idea es que ellos postulen sus proyectos ambientales, afortunadamente nos hemos encontrado con escuelas que llevan 14 años participando en CIMA, y que tienen proyectos ya súper, súper interesantes en sus escuelas, proyectos ambientales. También nos da mucho gusto de pronto tener escuelas nuevas, que están empezando por primera vez, que nunca han participado, y que escucharon por ahí el tema de la CIMA, que alguna otra escuela les contó, y bueno, que empiezan, que entran, que desarrollan su proyecto en todo el proceso que es desde que sale la convocatoria, por ahí de marzo a abril, y bueno, también es muy interesante ver como estas nuevas iniciativas que tienen las escuelas, ¿no?, donde efectivamente el objetivo es poder integrar a toda la comunidad escolar, que no nada más participen los niños, digo, en la CIMA sí nada más participan los niños y los docentes, pero también tenemos proyectos donde participan los padres de familia, incluso participa la comunidad, donde los mismos alumnos, los mismos estudiantes de primaria, salen a las comunidades y tienen distintas actividades con la gente de sus propias comunidades en temas relacionados con la educación ambiental. Y es que la verdad nos ha tocado visitar escuelas que realmente están poniendo el ejemplo, que si tú te fijas, ¿no?, en la zona norte tienen otro tipo de comportamientos, al de la zona sur, al de la zona centro, y en este caso, Ana, ¿qué proyecto identificas como un proyecto de éxito que digas, guau, esta escuela es una escuela sustentable, ¿no?, que ya implementa prácticas? Híjole, es que hay muchas, no quisiera decir una, es como tú dices, lo que es bien interesante es ver cómo cada escuela, de acuerdo a las condiciones que tiene, puede lograr proyectos muy interesantes, porque de pronto habrá escuelas que tal vez sí tengan un poco más de recursos para poder desarrollar ecotecnes, ¿no?, y tener captación de agua de lluvia, o tener este, el reuso de agua, etcétera. Pero habrá, no, pero hay otras escuelas que tal vez no tienen tantos recursos económicos para poder implementar ese tipo de tecnologías, pero por ejemplo, hay una escuela en el sur que tiene un banco de semillas, ¿no? Entonces, qué bonito proyecto que habilitaron un espacio que tenían ahí, todos los chicos salen a recolectar semillas de los árboles nativos y tienen su banco de semillas, ¿no? Tenemos también algunas escuelas que realmente no tienen espacio para nada, ¿no?, más las de aquí de Cuernavaca, que no tienen espacio para nada y no les cabe ni una composta. Entonces, lo que han hecho es todo un proyecto de difusión de la importancia de la biodiversidad y la importancia del cuidado del medio ambiente, pero que ya lo han llevado incluso a ferias fuera de la escuela, ¿no? Entonces, también, este, pues, de ellos, adaptándose a las condiciones de poco espacio que tienen, pues, han logrado, este, pues, construir un proyecto muy bonito, ¿no? Y, bueno, algunas que sí tienen más espacio y que tienen sus huertos o plantas medicinales, es padrísimo, ¿no? Como la, hay escuelas en Yautepec, me parece que tienen este proyecto de huertos, y la verdad es que es súper interesante. Sí, así es. Sí, son proyectos muy bonitos en Atlaucan. Afortunadamente, de todas las regiones del estado, tenemos escuelas que están participando con nosotros en la cima. Oye, Ana, ¿y qué te parece si, regresando del corte, abordamos más a fondo este tema del programa de huertos escolares, que hoy por hoy ya nos comentas que, bueno, las escuelas y también casas y también comunidades lo están implementando? Sí, claro que sí. Regresen con nosotros en Alternativas Verdes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Volvemos. Regresamos a Alternativas Verdes. El tema de hoy, huertos. Pues, Anaí, coméntanos acerca de este programa. Ya en el bloque anterior hablamos un poco de cómo las escuelas han estado implementando, pero también quiero que me platiques en qué consiste a fondo y la aplicación en las comunidades. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado este proyecto, este, forma parte de los proyectos que tenemos de educación no formal, y bueno, empezamos a trabajarlo desde el 2014 con algunos talleres que vimos en algunos municipios, pero bueno, a través de estos años se ha logrado como consolidar como un proyecto, este, como mucho más fuerte de beneficio hacia las comunidades. Entonces, bueno, el objetivo es que trabajamos en espacios públicos, ¿no? Ahora ya no son talleres tan al aire, sino que trabajamos en colonias específicas, buscamos espacios públicos, este, como canchas, ¿no? Hemos trabajado en camellones, en parques, y bueno, generalmente son espacios que están un poco abandonados, entonces lo que tratamos es, este, también recuperar esos espacios públicos para la gente, y bueno, a través de un programa de huertos, como tú bien decías, que, en donde se trabaja en comunidad para instalar un huerto que maneja el mismo grupo comunitario. ¿Qué impacto ha tenido, Ana, en la sociedad en la implementación de este programa? Bueno, ha sido bien interesante los resultados que hemos tenido, este, lo empezamos a hacer un poco como de piloto, como a ver qué resultaba de todo esto, y este, y bueno, nos hemos encontrado con, con, con impactos muy bonitos que ha tenido, no en cuanto, no nada más en cuanto al embellecimiento de esas zonas, ¿no?, que realmente se han logrado recuperar, este, esos espacios, que la misma gente, al estar yendo una vez a la semana a esos espacios, ha hecho que, que más personas se integren, que más personas, que si es un parque, pues bueno, el día que tenemos los huertos, está lleno el parque, ¿no?, aunque no necesariamente vayan al, al taller, ¿no? Este, y bueno, aparte de que ya tenemos grupos que ya todos, todos los que fueron al taller ya ahorita están produciendo y tienen su huerto en su casa, ¿no?, este, como es el caso de la colonia satélite, también tenemos el caso en un huerto en Coautla, donde ya las personas que están ahí trabajando, ya incluso están vendiendo en el mercado, ¿no?, en el mercado Coautla y en el mercado verde también, este, ya incluso hacen pan, ¿no?, con lo que, con lo que sacan del huerto, este, hacen leche de soya, distintos productos que están vendiendo, y, pero bueno, yo creo que uno de los impactos más importantes que nosotros vemos en este proyecto es que, y de lo que se trata el proyecto como tal, es, es como lograr, es como lograr que la gente vuelva a confiar en ellos, ¿no?, vuelva a confiar en el vecino, en la gente de la misma colonia, ¿no?, como en esos, este, espacios que muchas veces ya estamos muy, con mucha desconfianza, ¿no?, por las situaciones que estamos viviendo, y bueno, lograr que ese grupo también tan distinto, porque tenemos desde niños, hemos entregado diplomas a niños de, de seis años que están en el huerto, ¿cómo crees?, sí, hasta señoras y señores de 80 años, ¿no?, es toda la familia, sí, así es, entonces, ver también cómo, cómo se, se, se hace un grupo tan bonito, casi como una familia, como tú dices, ¿no?, este, de distintas edades, de distintos contextos, este, siempre trabajamos también con grupos de WhatsApp que creamos para poder comunicarnos más fácilmente con ellos, y ves, estás, o sea, y es, y es evidente ver cómo se crean lazos de amistad y de confianza muy bonitos, ¿no? Y que tiene que ver también en, en este lazo de amistad y de confianza que bien comentas, en el cuidado del ambiente, porque de pronto se puso de moda, ¿no?, que, este, te volvieras sustentable, ¿no?, y que de pronto ya tuvieras en tu huertito, pues, una plantita de chile, que aquí tenemos una, por ejemplo, este, la zanahoria, y entonces, qué padre que se esté, que sea una moda, pero que sea una moda que deje algo realmente en la comunidad, ¿no? Sí, así es, este, la verdad que, que, pues, sí se ve el impacto, ¿no?, se ve el impacto en estas redes que se, que se tejen, pero bueno, también en los cambios de hábitos, como tú dices, hacia el medio ambiente que tiene la gente, ¿no? Nosotros tratamos de que en estos huertos, ver también el tema que, que también es como uno de los que más preocupa a la gente, que es los residuos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer agricultura orgánica, la composta es uno de los principales elementos que, que nos dan la riqueza en los alimentos, entonces, este, pues, al momento en que les damos las lombrices, hemos visto, al momento en que les damos las lombrices, para que ellos puedan mejorar su composta, bueno, ya, este, todos se dedican a separar sus residuos orgánicos y a llevarlos, ¿no? Qué padre, porque ya habla de un cambio de hábito desde la casa y desde este niño que dices de seis años hasta la abuelita, que a lo mejor, pues, ya no tiene esas mismas prácticas, ¿no? Así es, así es, y la verdad es que sí lo vemos cada vez que hay sesión y llega la gente con sus botes, con la composta que juntó toda la semana, ¿no? Para poder darle de comer a sus queridas lombrices. Y, este, y bueno, también tratamos de reutilizar en otros sentidos, ¿no? Poder germinar en tapas de huevo o en las mismas cascarones de huevo, este, en tetrapac, en botellas de pet, o sea, tratamos mucho de que también el huerto, este, sí tenemos un sistema, que son unas camas de madera, pero que también la gente pueda ver que no necesariamente tenemos que invertir mucho, ¿no? O tener como cierto tipo de infraestructura o de materiales específicos, sino que uno puede, este, producir en casa, en llantas, ¿no? En cubetas, en artículos que sean de reuso, exactamente. Oye, Ana, y todo, todos estos, este, materiales que se les brinda a la comunidad, ¿de dónde provienen? ¿Hay un recurso asignado ya dentro de la Secretaría para, pues, implementar el programa de huertos? Pues, en los años pasados, sí tuvimos apoyo de Semarnat, desde el 2014, y después tuvimos apoyo del Programa Nacional de Prevención del Delito. Y, bueno, ahora hemos estado, este año no tenemos recursos del PRONAPRED, pero hemos estado como buscando materiales, ¿no? Porque, efectivamente, la idea es que nosotros apoyamos a la comunidad con herramienta, con las hortaliceras, este, de todas formas, el huerto se amplía con el acopio que se hace en la misma comunidad, este, y en un principio con semillas, pero también la idea es que ellos después puedan mantenerlo, ¿no? O sea, les damos también las técnicas, todas las técnicas de la agricultura orgánica, este, desde la parte de, bueno, empezamos, de hecho, con la limpieza del terreno, ¿no? La limpieza de los terrenos, la habilitación de todos los espacios públicos, la construcción de las hortaliceras, el llenado de las camas, etcétera. Pero ya al final, antes de hacer, o más bien, para hacer la cosecha, también se dejan siempre unas plantas para poder sacar semilla, ¿no? Entonces, también les damos las técnicas de cómo poder sacar semilla para que realmente sea un huerto sustentable, ¿no? Son semillas, pues, que ellos pueden reutilizar, ¿no? Oye, ¿y qué tipo de productos están ahorita, pues, cosechando o sembrando? Bueno, pues, siempre tratamos de ser, este, muy abiertos con eso. Siempre les preguntamos qué es lo que quieren sembrar. Aguacate, seguramente. No, no, fíjate que no. De pronto, si nos dicen algunas cosas que sí tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque nos han pedido, por ejemplo, este, como zarzamoras o cosas así, pero bueno, la región donde hace mucho calor, pues, no se nos dan tanto las zarzamoras. Y también es un poco de prueba-error, ¿no? Porque si de pronto hay algún interés de meter alguna planta que es como tal vez no tan común, ¿no? Como hemos metido pimiento o berenjena, pues, bueno, hacemos la prueba y vemos qué tal se nos dio, ¿no? Qué tal resulta todo eso, ¿no? Este, y es curioso ver cómo, este, de pronto sí hay algunas personas que tienen buena mano para el jitomate y el jitomate se nos da, este, súper bien, ¿no? Y muchísimo y sacamos kilos y kilos de jitomate. Y de pronto la lechuga no tanto, ¿no? Entonces, bueno, también es como un poquito de que ellos vayan viendo la forma, ¿no? Este, de que ellos vayan viendo también qué es lo que más les está gustando. Apenas en el huerto de la satélite estamos produciendo mucha, este, planta aromática, ¿no? Porque también lo que buscamos es, buscando precisamente que sea un huerto sustentable, pues, es ver, este, si utilizamos composta, pero también el tema de las plagas es complicado. Entonces, al no utilizar insecticidas, ¿no? Y agroquímicos, pues, bueno, eso, eso es algo con lo que siempre luchamos. Entonces, buscamos también sistemas de asociaciones favorables entre las plantas. Entonces, al tener ciertas plantas aromáticas o incluso ciertas flores comestibles, te ayuda a repeler o atraer ciertos insectos que son, o este, pues, o que te hacen daño al huerto o que son benéficos. Oye, Ana, y, bueno, cualquier persona puede tener su huerto en casa. Sí, así es. La verdad es que, este, pues, sí hemos tenido, tenemos gente, ¿no?, que vive en departamentos y, bueno, ahí tienen su composta, este, tienen su huerto, ¿no? Digo, tal vez no, no tienen maíz, pero, bueno, tienen algunas plantas aromáticas o algunas lechugas, ¿no?, o algunas hortalizas que son más fáciles de cultivar en espacios reducidos. ¿Qué te parece si regresando del corte le decimos a la ama de casa o al joven que está detrás de cámaras cómo puede hacerle para tener su propio huerto? Claro que sí. Regresamos a Alternativas Verdes. Recuerden consultar nuestra página de internet en sustentable.morelos.gov.mx. Ahí pueden encontrar más información sobre los talleres de huertos. Regresamos. Regresamos a Alternativas Verdes. Nuestro tema de hoy, el programa de huertos. Estoy con Anaí Contreras Villaseñor, directora de Educación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Anaí, este es un programa que, de verdad, además de ser interesante, pues ha permitido establecer lazos de, pues, bueno, de compartir nuestra forma de trabajar con otros países. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, de hecho estamos muy contentos. Nosotros metimos con Secadesu a concurso este proyecto de huertos. Lo metimos también como por la parte de residuos que te decía que estamos reutilizando y más por el tratamiento de los residuos orgánicos, ¿no?, que aquí en Morelos es casi la mitad de los residuos que se producen. Y, bueno, este, afortunadamente ganamos ese proyecto. Este, eso nos va a permitir también poder trabajar con más huertos y más colonias este año. Y, bueno, recientemente tuvimos una salida a Chile, ¿no?, donde tuve el, pues, el honor de estar con las comunidades de allá. Y, pues, fue muy bonito que ellos, en un principio ellos vinieron, estuvieron viendo los ejemplos que hay en varios estados, en tres estados de los que estamos en el proyecto de la República Mexicana. Y, bueno, fue muy bonito ver que en las comunidades que van a trabajar el tema, el proyecto de residuos en Chile, este, escogieron el proyecto de huertos, ¿no? Entonces, van a ser bajo el mismo esquema estos huertos donde la gente pueda, este, involucrarse y para el tratamiento de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, este, pues, fue muy padre ver también como, o sea, lo que ellos esperan de ese proyecto, ¿no?, poder darles también las herramientas, la experiencia que nosotros hemos tenido, que, bueno, no es que seamos expertos, pero nos hemos un poco experimentado y podemos dar algunos consejos sobre el tema. Y, este, y, bueno, eso es como bastante bueno. Ellos vinieron a conocer el huerto, en especial el huerto de la colonia Satélite. La gente los estaba esperando, la gente de aquí también se quedó muy emocionada de que vinieran visitantes de Chile y, aparte de la Patagonia, entonces, de la región más, más escondida y más bonita, exacto, de Chile. Entonces, este, pues, sí fue un intercambio, la verdad, bastante, bastante bueno para nosotros. Conocer también lo que ellos han hecho en ese sentido y, bueno, poder fortalecer ambos proyectos. Es entonces, bueno, Morelos está dando ya pasos certeros en este proceso de cambio de hábitos con el programa de huertos. Si nos comentas o recapitulas, ¿cuáles son los polígonos en donde se están trabajando y en qué municipios? Bueno, ahorita, este, ahorita estamos empezando, vamos a ampliarlo, de hecho, estamos esperando un poco que siga avanzando el proyecto de Chile para poder ampliarlo. Este, pero estamos ya trabajando en la colonia Satélite, seguimos trabajando ahí. En Cuernavaca. En Cuernavaca, así es, y en la colonia Tlaltenango, que acabamos de pasar, igual aquí en Cuernavaca. Entonces, bueno, estamos apenas empezando los dos polígonos, entonces invitamos a toda la gente que quiera participar. Este, ese es un buen comienzo, ¿no? A partir de ahí, como te decía, a partir de ahí ya tenemos mucha gente que está haciendo y que ya tiene sus huertos en su casa, ¿no? Entonces, ahí estamos, ahora sí quedando todas las herramientas para que la gente pueda trabajar y producir en el huerto comunitario, pero que también lo pueda llevar como ejemplo a su casa. ¿Qué puedo hacer yo para tener mi huerto? ¿Qué puede hacer cualquier persona para implementarlo? ¿Se necesita qué? Se necesita, se necesita tener muchas ganas, ¿no? No desesperarte, porque de pronto son procesos lentos, ¿no? Este, hay algunas hortalizas que tardan más en crecer y pues uno ya quiere verlo ya, ¿no? Y quieren sus lechugas frescas. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí que para tener una buena producción lo que hay que cuidar es la calidad de la semilla, la calidad de la tierra y darle la suficiente agua, ¿no? Sí depende mucho de cada hortaliza. Hay hortalizas que requieren suelos como un poquito más porosos, ¿no? Como los tubérculos, la zanahoria, etcétera. Y este, y, y bueno, también la cantidad de agua que necesitan varía mucho de una hortaliza a otra. Y también por regiones, donde hay regiones como Cuautla, ¿no? Donde de pronto había que regar más seguido porque son zonas más calientes. Pero bueno, todo eso lo podrán aprender en nuestro taller de huertos. ¿Dónde puede la gente consultar estos talleres que estarás dando a lo largo de, bueno, del último semestre del año? Sí. Este, lo pueden consultar a través de la página de la Secretaría y a través también de las redes sociales, ¿no? La página de la Secretaría sustentable.morelos.gob.mx y en las redes sociales que es sustentablemorelos, desarrollo sustentablemorelos.gob.mx. Mira, se lo sabe mejor que yo. Sí, y bueno, ahí estamos sacando constantemente las invitaciones, las convocatorias para que puedan asistir a los talleres que estaremos dando. Por lo pronto estamos empezando estos, pero bueno, tenemos la intención de trabajar en otros dos polígonos. Este, y bueno, si planeamos bien las cosas y logramos, serían yo creo que tres polígonos los que estaríamos trabajando para este final de año. Lo importante de todo es de que como, ahora sí que como individuos empecemos a generar estos pequeños cambios que generan pues grandes cambios a nivel global, ¿no, Ana? Sí, así es. Bueno, a través de los huertos uno no da nada más, no nada más se trata de cambiar, que también hay un cambio en la alimentación, ¿no? O sea, uno pues conoce estos productos que son mucho más saludables para el ser humano, ¿no? Los niños, lo que hemos visto también es que los niños ven al ver que las lechugas que sembraron o el jitomato o la zanahoria que sembraron ya está creciendo y crea realmente un vínculo, ¿no? Claro, con la naturaleza. Con la naturaleza. Entonces, también los niños empiezan a comer más verduras, ¿no? Y de pronto lo que veíamos en los talleres cuando ya teníamos la cosecha y hacíamos convivios y bueno, los niños eran los que más le querían entrar a las verduras, ¿no? Y las mamás nos decían, no puede ser, yo nunca había logrado que comiera tal, ¿no? La selga, ¿no? Y de pronto los niños estaban felices comiéndose la selga que habían plantado unos meses antes, ¿no? Entonces, sí hay cambios en muchos sentidos, ¿no? Tanto en la salud, en la convivencia y bueno, también son prácticas que ayudan al cuidado de los suelos, ¿no? O sea, recordemos que la agricultura convencional y el uso de los agroquímicos, pues, está empobreciendo los suelos, ¿no? Entonces, bueno, también recuperar estas prácticas de asociar cultivos, ¿no? Como es la milpa, o sea, son prácticas que en verdad no son nuevas, sino que tenemos que recuperarlas, ¿no? Y tenemos que hacerlo bien para cuidar, pues, esta tierra tan bondadosa. Sobre todo aquí en Morelos, que tenemos un clima excelente, Anaí, pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y, pues, bueno, la invitación, recuerden, está abierta para que participen en este programa de huertos. Pueden consultar más información, ya lo dijimos anteriormente, en sustentable.morelos.gov.mx y recuerden que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Me despido, mi nombre es Brenda Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible una emisión más de Alternativas Verdes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!